Hola muy buenas a todos amigos de Youtube. Aquí Tezumaster666 con un nuevo video para el canal. El video de esta ocasión no será un top como tal, sino una tier list de todos los demonios que han aparecido en Doom Eternal. Algunos de estos están en su diseño de Doom 2016 porque no encontré subversión de Eternal en PNG y me dio mucha flojera hacerlo yo. Como única advertencia diré que todos los demonios serán colocados en sus respectivos lugares de acuerdo a los problemas que me hayan causado en mis partidas de Doom Eternal, por lo que la lista está basada en mi experiencia de juego. Pueden hacer la suya si gustan. Dejando de lado las introducciones, empecemos con el video. Pasaré a explicar cómo funcionan los diferentes lugares. De la F a la D son demonios que no son peligrosos por sí solos, pero pueden llegar a ser problemáticos si se alían con otros demonios y se agrupan en números grandes. De la C a la A son demonios bastante resistentes y letales pero no a un punto muy exagerado, a menos que estés en los niveles de dificultad más altos. La S es para esos demonios que estando solos ya pueden representar un peligro más que grande, debido a su resistencia y ataque. Y en la doble S está lo mejor de lo mejor en todos los mundos conocidos de Doom. Inaugurando la lista tenemos a Zombie, en cualquiera de sus variantes. La verdad no hay mucho que decir sobre él, es lento, débil y es fácilmente abatible con cualquier arma del juego. Por algo están clasificados como carne de cañón. En la siguiente posición tenemos a Limp, este es un demonio ágil, con débiles pero molestos ataques a distancia y siempre aparecen en gran número. Estos demonios también clasificados como carne de cañón no suelen ser un problema ni siquiera estando en grupo, pero sin embargo un golpe o ataque lejano sorpresivo de uno de ellos cuando tengamos la vida en crítico puede llegar a ser fatal, y considerando que aparecen en grupos grandes, lo hacen una fuerza a tener en cuenta pero solo en ocasiones críticas. El siguiente es el soldado poseído, este zombie tiene la particularidad de ser un poco más resistente que el Imp, pero a su vez ser más lento, lo que lo vuelve un blanco más fácil de atinar que el propio Imp, aunque su ataque de ráfaga pueda ser molesto en ocasiones, no suele ser la gran cosa esquivarlo. El soldado poseído con escudo es básicamente lo mismo que el anterior, pero cambiando el fusil de plasma por una escopeta y agregando un escudo de energía. Es uno de los demonios más fáciles de matar y de hecho su existencia nos ayuda a librarnos de algunos demonios. Puesto que su escudo al ser atacado con el fusil de plasma hasta el punto de desaparecer generará una explosión comparable a la de una granada que puede matar a los demonios cercanos. Esto lo vuelve un demonio extremadamente fácil de eliminar, puesto que su principal defensa lo vuelve lento y es brutalmente vulnerable al arma con más capacidad de munición de todo el juego. Pero al menos funciona como un buen explosivo. La gárgola es un demonio rápido, con un ataque cuerpo a cuerpo castroso en caso de que llegue a impactar, ya que consiste en una serie de golpes que en la mayoría de veces evitarán que te puedas mover bien lo que deja expuesto a los ataques de otros demonios. También es capaz de realizar ataques a distancia desde tierra y cuando vuela por un breve periodo de tiempo usa este mismo ataque pero en una ráfaga de 3 disparos. Este demonio es el que más veces me cagó combates ultra cabrones, ya sea matándome con su ataque consecutivo por tener la vida crítica o porque me atoraba, dándole la oportunidad de atacar a demonios más fuertes. Retomando a los poseídos tenemos a otro demonio relativamente débil pero bastante molesto, este poseído tiene la apariencia de una calavera con algunas prótesis y al igual que el soldado poseído convencional tiene un cañón de plasma unido a su brazo derecho. Pero a diferencia del antes mencionado, cuando nos acercamos mucho a él, en lugar de disparar plasmoides, nos empezará a quemar con un lanzallamas, que también es parte de su cañón, un modo de pelea muy parecido al del mancubus pero más débil y pequeño. Entrando finalmente a los demonios pesados tenemos al merodeador, este demonio es una versión más rápida, resistente y fuerte de el imp. Agregando la capacidad de su teletransportación. A diferencia del imp este demonio carece de un ataque a distancia, pero compensa esa falta con su habilidad para teletransportarse, lo que lo ayuda a tomarnos por sorpresa o evitar nuestros ataques. Aunque si llega a ser un problema, sobre todo porque suelen aparecer más de uno en las batallas, este demonio no destaca por su resistencia, ya que puede ser aniquilado fácilmente por un tiro a quemarropa de la super escopeta. El cacodemon es un demonio volador, por lo que tiene bastante terreno para atacarnos, ya que también posee un ataque a distancia bastante potente, y su mordida es bastante poderosa. Pero se queda en una baja posición, debido a que es extremadamente vulnerable a un solo disparo de la escopeta de combate, usando la mejora de disparo explosivo. Ya que si le damos un tiro lo bastante preciso a este, se terminará tragando el explosivo e instantáneamente después de que, este explote el cacodemon se tambaleará al instante. Lo que lo vuelve un demonio bastante fácil de eliminar. El cadáver es un resucitado con bastantes partes robóticas, este tiene la capacidad de crear escudos de energía a una distancia bastante alejada o cercana a él, siendo este escudo capaz de aparecer en bastantes lugares del mapa, también tiene dos tipos de ataque a distancia. El primero consiste en disparar varias ráfagas de ondas que salen de su abdomen, y la segunda es usando el cañón que posee en su mano derecha. Este demonio es bastante molesto, ya que sus escudos pueden tanto protegerlo a él como a otros demonios, así como taparnos el paso en muchas ocasiones, dejándonos vulnerables a bastantes ataques. El revenante es un demonio esquelético armado con un jetpack el cual tiene dos lanzacohetes gemelos montados en los hombros. Este demonio puede lanzar sus misiles gemelos a la vez en tierra, pero gracias a su jetpack puede mantenerse en el aire por poco tiempo, y lanzar una ráfaga bastante alta de misiles dirigidos. Sin duda el ataque que posee el revenante es formidable, pero sus lanzacohetes son vulnerables a el disparo explosivo de la escopeta de combate y también al modo de precisión del fusil de asalto pesado, sumado al hecho de que no es un demonio tan resistente como otros. El pinky es un demonio cuya principal característica ofensiva es correr a gran velocidad, proporcionando una embestida bastante poderosa, la cual combina con una gran defensa al poseer placas bastante duras en su rostro, lo que lo vuelve un demonio difícil de detener de manera directa. Sin embargo, al esquivarlo y chocar, este demonio se quedará en el suelo por un pequeño periodo de tiempo, además de que su parte trasera carece de placas protectoras, lo que lo vuelve bastante vulnerable a ataques por la espalda. El pinky no es un demonio débil, pero gracias a la alta gama de habilidades de esquive que poseemos, evitar la embestida de un pinky es bastante fácil y ya solo bastaría un tiro a quemarropa de la super escopeta para fulminarlo. Cabe aclarar que no incluía subversión de espectro, porque no podría verse en la tabla, pero si estuviera lo pondría en la. El caballero del infierno es un demonio bastante ágil y veloz, a la vez de poseer una resistencia alta y unos ataques bastante potentes. También posee ataques a media distancia, similares a los ataques de los Sims, pero estos basan su estilo de combate en ataques de gravedad, me hará continuar con ataques cuerpo a cuerpo. Estos demonios son peleadores bastante peligrosos, pero armas potentes o de fuego continuo pueden detenerlo al punto de no dejarlo hacer ningún ataque. El aracnotron es un demonio mecanizado bastante poderoso, y con ataques a distancia bastante versátiles y potentes. Su primer forma de combate se basa en usar su cañón para dispararnos, este cañón al igual que los del revenant, es vulnerable al disparo explosivo de la escopeta de combate, y al modo de precisión del fusil de asalto pesado, pero incluso sin él también es capaz de dispersar varios grupos de minas por el suelo, las cuales aunque pueden ser esquivadas en caso de atorarnos con algún enemigo o pared, estas minas nos terminarán por hacer un daño tremendo. El mancubus es un demonio algo regordete pero bastante poderoso y resistente. Su forma de combatir es en su totalidad ataques a larga y media distancia, cuando estamos bastante lejos de él, nos empezará a disparar proyectiles que caen conforme van en el aire, y cuando nos acercamos a él, utilizará un lanzallamas de gran potencia. Al igual que el revenant y el arachnotrón, la principal debilidad del mancubus son sus armas, y a diferencias de los antes mencionados el mancubus, es algo más fácil debilitarlo debido al gran tamaño de sus puntos débiles. El elemental del dolor es un demonio volador bastante más poderoso que su primo el kakodemon, este invoca Lost Souls las cuales usa para atacarnos a distancia, aunque también tiene un juego de mandíbulas incluso más grande que la del kakodemon, sin embargo, no la usa para atacar, dejando a sus Lost Souls hacer todo el trabajo. Este demonio es bastante poderoso, además de un completo dolor en los huevos cuando llega a aparecer en un combate. Como otro dato, a las Lost Souls no las incluí en la lista, debido al hecho de que casi nunca aparecieron en el mapa naturalmente, por lo que colocarlas se me hizo bastante innecesario. El Whiplash es un demonio armado con dos látigos de energía y con una gran movilidad y maniobrabilidad, gracias a su desplazamiento parecido al de una serpiente es capaz de eludir bastantes ataques, sumado a sus látigos que le dan un rango de acción bastante considerable en batalla. Es un enemigo demasiado peligroso si se está enfrentando a una cantidad grande de demonios, eliminarlo debería ser un objetivo primordial. El Caballero Aterrador es una versión cibernéticamente mejorada del Caballero del Infierno, el cual incluye unas cuchillas de energía en sus antebrazos, que mejoran su potencia de golpe y como adición, al realizar un ataque de gravedad las cuchillas electrificarán en piso haciendo daño en área. Este demonio tampoco suele ser muy problemático, pero tener una capacidad ofensiva tan alta lo hace merecedor de este lugar. El Ciber Mancubus es una variación del Mancubus que ha sido modificada para el control de grandes áreas, con sus mejoras cibernéticas ahora los disparos del Mancubus son ataques de tipo ácido que pueden extenderse por un área bastante grande por un periodo corto de tiempo, lo que hace que pelear cerca de un Ciber Mancubus sea bastante peligroso. Además de la adición de una armadura que aumenta su resistencia. Sin embargo, dicha armadura puede ser retirada con un solo puñetazo sangriento, reduciendo su resistencia a la de un Mancubus normal pero manteniendo el daño, aunque este sigue poseyendo las mismas debilidades del Mancubus normal también. El Ciber Demon es un demonio en extremo peligroso y resistente, la mayoría de sus ataques son poderosas ráfagas de disparos directos de su cuádruple cañón de cohetes de su brazo izquierdo, así como un masivo bombardeo en área, como forma de ataque cercano parece invocar una especie de arma de Argent la cual usa como una espada. Este demonio aparece como jefe menor pero es uno de los demonios más fuertes que pueden llegar a aparecer en el juego. El Archbaile es un demonio bastante molesto, puesto que su especialidad es el invocar demonios y ataques de rastreo basados en la manipulación de las flamas infernales. Cuando un Archbaile aparezca, lo mejor que puedes hacer es tenerlo como tu principal prioridad sobre el resto de demonios. Puesto que el principal objetivo del Archbaile no es atacarte directamente como el resto de demonios super pesados, sino que este se enfoca en la invocación de demonios, siendo el demonio más fuerte que puede invocar vendría a ser un varón del infierno. Además de eso este enemigo puede llegar a atacarte con abrazadoras llamas infernales, las cuales viajan por el suelo como munición rastreadora. Y en caso de que llegue a recibir mucho daño, este se teletransportará de manera aleatoria para así poder invocar o atacar. Como se puede ver este es un enemigo en extremo peligroso, pues puede aumentar indefinidamente el número de enemigos de manera indefinida en caso de no ser asesinado. El cazador es un demonio extinto que fue resucitado con diferentes partes cibernéticas, diseñado para ser el cazador perfecto del Doom Slayer. Este demonio posee un escudo de energía que cubre su cuerpo de todo tipo de daño, un deslizador que usa para moverse, alimentar su escudo y disparar un gigantesco grupo de misiles guiados hacia nosotros. También cuenta con un cañón en su brazo derecho y una doble motosierra en su brazo izquierdo. Este demonio es muy peligroso, cuando uno de ellos aparezca debemos procurar mantener la distancia, hasta que logremos destruir su deslizador con el que eliminaremos su escudo y ataque de misiles permanentemente. En general es un demonio muy problemático y resistente, con el que debemos procurar la evasión y el ataque a distancias bastante lejanas. El merodeador es para mi el demonio más castroso de todo el juego, pues este se toma muy en serio el atacarte directamente, ya que todo el rato correrá hacia ti, haciendo que lo tengas que tener como principal objetivo de a huevo, porque de lo contrario no te dejará pelear contra los otros demonios en paz. Y para empeorar la cosa, su defensa es magistral, ya que si no lo contraatacamos en el momento en el que los ojos se le iluminan en verde, este bloqueará todos nuestros ataques con un impenetrable escudo de energía argent, este tiene muchas formas de combatir, cuando nos alejamos lanza rayos de argent provenientes de su hacha, cuando nos acercamos usará una super escopeta para alejarnos, y de vez en cuando invocar a un perro de energía que nos perseguirá. Cuando este demonio aparezca no hay más opción que enfocarnos en el o nos estará jodiendo por el resto del combate. El gladiador es uno de los jefes del juego, este es un gran demonio peleador con un mazo con cadena y un escudo, al principio del combate se cubrirá con su escudo y solo podremos hacerle daño al contraatacarlo cuando los ojos de su escudo se tornen verdes y extienda la cadena de su mazo para atacarnos. En su segunda fase, el demonio perderá su escudo y tomará un segundo mazo para tener ataques más variados, rápidos y frenéticos. El varón del infierno es un demonio bastante grande y poderoso, posee el mismo patrón de ataque que el caballero del infierno pero a mayor escala, agregando el hecho de que esta nueva versión del varón tiene incluida unas letales espadas de fuego, que al realizar ataques de gravedad del fuego se expandirá en onda causando daño en un área medianamente grande. Este enemigo es bastante problemático además de poseer una dupla, ya que en casos raros, un archbile será capaz de invocarlo para jodernos bien y bonito. Y para concluir con la lista, tenemos al icono del pecado. Este super depredador es un devorador universal, al principio del mismo tamaño que un titán pero, a diferencia de estos, el icono del pecado tiene la capacidad de crecer indefinidamente mientras más tiempo pase en la realidad, haciendo que a largo plazo pueda obtener un tamaño superior incluso a cuerpos celestes como planetas o estrellas, o incluso al del propio universo. Además de tener la capacidad de deformar el espacio y tiempo con su sola presencia, para culminar en un agujero negro que absorberá todo el mundo y lo que sea que se encuentre alrededor de este, entregándolo como un trofeo al infierno para que este lo consuma. Este demonio fue mejorado con una armadura divina construida por los Miker. Una vez liberado el único que podría hacerle frente es el Doom Slayer, quien requirió conseguir la espada eterna para poder derrotarlo definitivamente, pues sin la ayuda de la espada eterna este demonio sería invencible. Y bueno cabros, hasta aquí llega el video de hoy. La verdad me quedó un poco largo para mis estándares pero quería entregarles contenido extenso para que vieran cuánto los quiero. Compartan el video si no es mucha molestia, para así ayudarme a subir videos con más dedicación. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!